Primera vez en el país. Estoy muy contento y muy honrado de que me hayan recibido como me recibieron. Guillermo Arduino de CNN está aquí para ser el copresentador de Miss Ecuador. Listísimo, ya muy contento de estar en Ecuador, gracias por la invitación. Bueno, y siendo su primera visita no podía desaprovechar la oportunidad de disfrutar de la gastronomía huayaca. ¿Qué fue lo que se comió? Maduros, con queso, que nunca había comido esa combinación. Después comí una especie de yuca prensada con queso también, excelente, toquilla de yuca creo que se llama. A ver, pero yo no sé si probó así lo típico, típico acá de Guayaquil, que es el encebollado, que es lo que lo pone firme, recto, listo para todo. No, a la mañana. Yo le traje, uno tiene que venir preparado para tremenda, tremendo personaje, por favor. Sí, me encanta. Yo le pongo sazón, 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 le pongo sazón. Mmm, riquísimo. Y tiene además cilantro. Hay muchos que lo comen tipo agachado, que es un agachadito acá. ¿Ah, sí? Claro, lo comeré agachadito. ¿En serio? Yo le pongo sazón, 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 le pongo sazón. Agachadito y todo. Agachadito. Agachadito y todo. Y así este presentador, que nunca creyó que podía estar en CNN, pero que siempre lo soñó, asegura que... Y ahí me di cuenta que en realidad no hay límites para lo que uno sueña. Lo que hay que hacer es prepararse para la oportunidad. Comió a su encebollado al estilo agachadito. Agachadito que yo vengo. Titi Aguilar, en corto. Agachadito que yo vengo.